¡Oh! ¡Bam! ¡Me traigo de verdad! ¡Están buenas jugadas! ¡Oh! ¡Bam! ¡Eso dijo la cara! ¡Vamos a hacer un corte para hacer la cara! ¡Uuuh! ¡Me he visto la cara! ¡Está loca! ¡Está loca! ¿Tienen perdón con mi dibujo? ¡Comparte en los comentarios! ¡Así lo dame un tiempo tarde! ¡Voy a buscar otro color! ¡Chao! ¡Uuuh! ¡Ahora! ¡Me olvides el rosa! ¡Vuela la lengua! ¡Voy a ver qué te colorea! ¡Ahí está! ¡Ahí está la lenguita! ¡Ahí está! ahorita y te adivino nos voy a mandar saludos en todo el video piensen cuantos años tengo y comenten y 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